Hola cocinillas, bienvenidos otro día más a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Soy Isma López y no traigo un vídeo cualquiera, sino el vídeo de los cuatro canapés que me acompañan desde que comencé a meterme entre fogones y que he repetido muchísimas navidades, fiestas de cumpleaños y comidas varias. Son cuatro canapés súper súper fáciles, rápidos y riquísimos para disfrutar y gastar poco tiempo y poco dinero. Pero antes de que comencemos con la elaboración os comento que tenéis todos los ingredientes que vamos a emplear debajo del vídeo en la caja de información o la descripción. Os voy a dejar también un comentario fijado el primero con la lista de ingredientes y además por si alguien se pierde, al final del vídeo tenéis una pantalla por si queréis capturarla. Así que sin más, ¡comenzamos! Mi primer aperitivo favorito es el de queso con membrillo. Es verdad que esta combinación es combinación ganadora, qué queréis que os diga, está repetida muchísimas muchísimas recetas e incluso d'artas. Pero yo os comento un poquito. Voy a utilizar queso enmental, un buen trozo de queso enmental y carne de membrillo. En este caso esta es sin azúcar, pero podéis utilizar carne de membrillo normal, incluso casera. Y en cuanto al queso podéis utilizar gouda, podéis utilizar, pues qué os digo yo, edam, el que más os guste. Pero también el fresco, pero en este caso yo quiero darle un toque para que tenga un poquito de más cuerpo y he cogido el enmental. Así que vamos a coger el bloque y nuestro bloque de membrillo. Vale, esto lo retiro y lo que vamos a hacer es cortar nuestra carne de membrillo en cuadraditos, porque vamos a hacer brochita. Entonces, cortamos por aquí. Voy a cortar, porque además esta tiene como unas marquitas, como veis. Y ahora también voy a cortar, que se queda pegadito. Vamos a cortar por aquí. Las esquinitas las voy a quitar, porque lo que quiero es que me quede lo más cuadradito posible. Voy a ponerlo aquí. Yo creo que vamos a hacer en principio cuatro, y así la veis. Y el queso, pues igual, lo vamos a cortar un buen trozo. Así. Esto. Y ahora vamos a cortar cuatro cuadraditos. ¿Sabéis qué rico, eh? Al que le guste el queso, madre mía. Cómo va a disfrutar de esto. Bien, pues ahora voy a coger unas brochetas de estas de plastiquito, de pinchos, de aperitivos, y voy a pinchar primero el queso aquí. Como veis. Y a continuación, mi trocito de carne de membrillo. Y ya estaría. O sea, esto no tiene más. Fijaos, y este bocado está delicioso. Así que bueno, espero que os haya gustado. Vamos a un segundo canapé que os quiero. presentar, que es un mini sándwich o un pequeño bocado de paté con mermelada. En este caso, de frutos rojos. Esto está buenísimo. Yo voy a utilizar un paté de pato y champán, y como os he dicho, mermelada de frutos rojos. Tenemos pan blanco sin corteza. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a untar en esta rebanada el paté. Es mucho mejor a la hora de utilizar, por ejemplo, paté o este tipo de preparaciones, que lo saquéis un poquito antes para que esté a temperatura ambiente y sea más fácil de untar. Así que venga, me voy a poner aquí, quieto. Quieto. Una vez tengamos la capita de paté totalmente extendida, vamos a poner en esta otra la mermelada. La vamos a untar también y la extendemos. Vamos a coger nuestra mermelada y la vamos a extender. Una vez lo tengamos, lo que vamos a hacer es poner la rodajita de paté encima de la de mermelada. Apretamos un poquito y aquí tenéis varias opciones. Lo podéis partir en cuatro cachitos, incluso en triangulitos que quedan súper monos, de bocadito quedan muy bien. O también podéis utilizar, por ejemplo, un cortador como este que tengo yo, que es súper antiguo, lo tengo desde hace millones de años, que es un cortador de galletas que tiene una agarradera. Y bueno, pues podemos hacerlo así. Apretamos y cortamos. Es cierto que así se me ha gastado un poquito de pan, pero los recortes los podéis comer. Venga, lo sacamos de aquí, como veis, así. Apretamos muy despacito para que salga. Y aquí veis, esta parte la quitamos. Y ya lo tendríamos. Le podemos poner, si queréis, un palillito. Vamos a utilizar, por ejemplo, el azul. Lo hemos utilizado para que así sea más fácil de coger. Y así estaría. Así que vamos a cortar otro. Con este que tenemos. Así, cortamos bien. Presionamos. Quitamos lo que sobra. Esto. Y lo sacamos del mal. Igual, le ponemos un palillito azul. Y ya estaría. Ya veis que es fácil. Y que es riquísimo. Espero que os guste. Vamos con el tercero de nuestros canapés. Que es otro de mis favoritos. El que me conoce ya lo sabe. Y es de jamón dulce, jamón cocido y huevo hilado. Buenísimo. Esto es una maravilla. Ese toque salado-dulce. A mí es que me flipa. Me encanta. Así que ponemos una loncha de jamón cocido así extendidita. Y ahora vamos a poner el huevo hilado. Una cantidad buena de huevo hilado aquí. Voy a ponerle un poquito más para que nos quede gordito. Así. Y ahora vamos a enrollarlo. Como si fuera sushi. Lo echamos. Lo he hecho finito. Porque creo que queda como más mono. Para esta bandejita en plan bocadito de canapé. Venga. Ya lo tenemos. Esto lo coloco aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es con un cuchillo cortar. Voy a cortar el extremo. Porque esta parte a mí no me interesa. De momento. Esto no lo vamos a comer. Porque estamos aquí. Vale. Y voy a cortar. Esto. Lo poné para acá. Voy a cortar pues eso. Rodajas, anchitas. Dejamos cocido con el bomelao. Así. Y este tal. Y he cogido como base para ponerlo un pan de pasas. Es un pan tostado con pasitas. Podéis utilizar pan tostado con cebolla, lo que más os guste. A mí este de pasas con esta combinación me encanta. Y entonces lo que vamos a hacer es colocarlo encima. Y ya estaría. Fijaos. Le podéis poner un palillito. Y es una monada. Como podéis ver. Y está buenísimo. Tenéis que probarlo también. Así que venga. Voy a seguir rellenando mi bandeja. Y el último canapé que os traigo hoy es un bocado de salmón. Buenísimo. Y es súper simple. Voy a utilizar pan de centeno, un poquito de mantequilla y salmón. Lo podéis utilizar ahumado normal y corriente o marinado. Como más os guste a vosotros. Incluso podéis utilizar trucha y bacalao. También queda muy rico. Así que bueno. Bacalao ahumado que también existe. Venga. Lo que vamos a hacer es juntar la mantequilla en el pan de centeno. La mantequilla es mejor que esté a temperatura ambiente. Lo que pasa es que ahora como hace frío estamos en Navidad. Ya sabéis vosotros. Cuesta más trabajo. Pero venga. Vamos a untar un pan de centeno. Una vez lo tengamos untado lo que vamos a hacer. O en mi caso lo que yo voy a hacer. Voy a utilizar un cortador de galletas. En este caso el tipo de estrella. Que lo quiero hacer un poquito más festivo. Y voy a cortar dos. Voy a poner uno aquí. Perfecto. Apretamos. Y lo cortamos. Así. Soltamos el canapé. Así con la mano. Y estos recortitos no os preocupéis que no lo comeremos. Lo dejamos un ladito. Y ahora una segunda estrella. Y esto va a ser la base de mi canapé. Vale. Ya lo tengo. Lo voy a poner aquí. Perfecto. A continuación voy a coger otro. Pan de centeno. Y con una estrella un poquito más pequeña voy a cortar también dos. Voy a poner una. Así. Esto lo podéis hacer con cualquier otro cortador que vosotros tengáis. Pero a mí me gusta el efecto de una estrella grande y una estrella pequeñita la verdad. Así. Y voy a poner otro por aquí. Y lo voy a hacer. Así va perfecto. Estupendo. Así vais a ver un poco el montaje. Una vez lo tengamos así, como veis, lo que voy a hacer es con el salmón ahumado, lo he cortado un poquito. Y lo voy a doblar así sobre sí mismo, como imitando una rosa. ¿Vale? Así. Y lo vamos a poner aquí, en un ladito. Y la estrella pequeña, pues la vamos a poner justo encima. Y le vamos a colocar un palillito para que no se vaya y se quede ahí bien fijo. Y ya veis qué cosa más fácil. Y más sencilla y más rica, porque esto está buenísimo. Bocadito fantástico. Voy a hacer el otro. Qué bocadito más rico. Y más vistosito que vais a tener en vuestras mesas. ¿Quieres ser un cocinilla? Si te interesan las receptas que hago y te gustan, y sabes de alguien, ya sea un familiar o un amigo, que sea tan cocinilla como nosotros, compártelas. Así le echará una mano a nuestro canal y le harás crecer, de forma que cada vez seremos más cocinillas locos por la cocina. Y así me ayudarán mucho a seguir creando contenido y vídeos como este y muchos más. Esperamos que os haya gustado este vídeo, que os animéis a preparar estos canapés en vuestra mesa de Navidad. Que ya veis que son súper fáciles y los tenéis montados en nada y además con poquito dinero, que es interesante. Etiquetadnos, por favor, en las redes sociales que aparecen por aquí debajo, si preparáis alguno de ellos, que estaremos encantados de veros. Y no os olvidéis de visitar nuestro blog, que os dejamos también aquí debajo, donde os esperan un sinfín de recetas más. Sin más, nos despedimos dando las gracias por ver el vídeo, por todo el cariño que nos dais y os mandamos un millón de besos súper apretados. Muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!